Para Julián Chabert que está en el centro de hemoterapia. Tocayo, querido, ¿cómo va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? El gusto es saludarlos. Mirá que empezás con energía, Julián, todos despertándonos y vos ya arriba. ¿Qué toma? ¿Qué le dan a ese chico? Un antidoping urgente. Bueno, no viene que me compro un auricular de 9.000 pesos para no tener más problemas y se conecta cuando quiere. Yo y la tecnología, eso lo tengo que revisar. Ahí hay algo que toca hacer una limpieza, ¿viste? Cuando vienen con los yuyos a tu casa, toca hacer lo mismo con esos auriculares tan caros que me compro. Habiendo dicho eso, guardo mi teléfono y me meto de lleno en el tema. Chicho, ¿me mostrás dónde estamos? Aunque el sol te va a ser un reflejo, pero quiero mostrarle a la gente que estamos en Garibaldi y Montecaseros, en el centro de Regional de Hemoterapia. Está amaneciendo, muchísimo tránsito, pero la verdad que es un ventanal hermoso. Podría dar al mar, pero bueno, da a la costanera. No importa, es lo que tenemos y es precioso. ¿Por qué venimos cada...? Mirá qué lindo se ve, Chicho, lo estamos viendo en el tele. Donantes voluntarios de sangre se necesitan 450 por semana. Por eso hemos venido acá. Porque evidentemente, muchachos, esto es un compromiso de toda la ciudadanía. Se los dice un ORH negativo que me pinchan cada 2 por 3 porque es una sangre muy preciada. Estamos en 370, vamos a hablar con Rodrigo David, que es el jefe de área de donantes. Venís de un enero y un febrero que fue muy malo y me decías, pandemia, vacaciones, la gente deja de donar y la sangre se necesita para muchas cosas. Ha repuntado, pero todavía falta un poquito. Contame exactamente cómo estamos en este momento. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Julián, por estar acá. Y sí, como vos comentaste, enero y febrero fueron meses complicados. La demanda sigue, sin embargo, los donantes obviamente disminuyeron. Como ves, hay gente que salió de vacaciones, gente que descansa, que se toma la semana. Y lugares e instituciones donde no hemos podido ir de campañas, hacer actividades, obviamente por el parate de vacaciones. Y bueno, fueron meses duros. Gracias a Dios, marzo volvió a salir. Hemos podido cubrir todas las necesidades de la provincia en cuanto a sangre. Pero seguimos necesitando donantes. Y bueno, y más a lo que apuntamos nosotros, no a donantes voluntarios. Las necesidades de la provincia son esas 450 donantes por semana. Es mucha gente. Sí, sí, es mucha gente. Como decimos, siempre hacemos un estimativo. Si bien el número no es fijo, más o menos es un aproximado de lo que necesitamos a nivel mensual o a nivel anual en la provincia. Y la verdad que es un número grande. Si bien nosotros hacemos muchas actividades, campañas de donación, colecta, vienen donantes al centro. Tenemos todos los nodos trabajando para el centro de hemoterapia, obteniendo donantes y mandando la sangre acá. Sigue siendo un número muy grande, como os dijiste. Chichito, si querés firmame el lugar, porque la verdad que es precioso. Acá atrás tenés cómo se hace la donación de médula, que es muy sencilla. Pasa por acá. Cuando quieran también ponen la placa. Pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De compromiso. Porque me contaban en la última nota que hicimos que en enero y febrero se tuvieron que reprogramar cirugías. Vos imaginate lo que es estar esperando una cirugía a la familia con todo lo que es ese estrés y que te digan, no se puede hacer porque no tenemos sangre. Es tremendo. Sí, sí, es complicado. Nosotros siempre decimos lo mismo, hay que ponerse en el lugar del paciente y muchas veces que pase esto, ¿no? Que tenga que seguir días internados porque no lo pueden operar, que tengamos que reprogramar o esperar un tratamiento, un paciente oncológico que está esperando una unidad de sangre. La verdad que nos ponen en un lugar muy delicado. Pero bueno, gracias a Dios hemos podido levantar esto. Y lo que está filmando el Chicho es otro tema importante. Y dicen donación de médula, no, no voy porque me van a sacar. Y ahí estamos viendo la placa de los donantes. Gracias. 370 efectivos, 80 faltan para la semana. Y decíamos esto, donación de médula, no, me van a sacar, me van a pinchar la espalda, me sacan una vértebra. No, hay que dar sangre, nada más. Eso sí, muy bien. Como decía Julián, hoy en día la donación de células progenitoras, en realidad que es lo que conocemos como médula, se hace a través de sangre periférica. Así que es un procedimiento mucho más simple de lo que la gente cree. Hay que sacar ese mito de que nos van a pinchar en la espalda, porque lo relacionan con la médula espinal, ¿no? Pero la verdad que es algo muy simple. Nosotros somos centro de captación. El donante que quiera registrarse en INCUCAI, lo único que tiene que hacer es en la donación de sangre avisarnos. Se toma una muestra de sangre y ya queda registrado. Así que es sumamente simple. Y hablando de facilidad, permiso, me voy a sentar. Son más cómodos que los sillones que tenés en tu casa. Nunca vas a estar tan cómodos como acá. Te ponen Netflix, te ponen la tele, estás un ratito, las enfermeras te miman. Yo la última nota la hice con la Luisina y se pusieron a dibujar con la Luchi. Es un equipo maravilloso. Y lo que te estamos pidiendo es compromiso del lado de ustedes, del lado nuestro. Como me pasa a mí que soy yo negativo, le decía que ya estoy en esta lista que te llaman de los hospitales. Julián, necesitamos sangre negativa. Nada, no pasa nada. Es tres, cuatro veces por año que tenés que donar y nada más. Cuando uno entiende la importancia que tiene. Y bueno, que es realmente que la sangre salva vidas, es así. Sí, sí, tal cual. Como vos decís, es bueno que sepan que es algo mucho más simple de lo que creen. Son 20 minutos que se toman en un día. Desde que se registran, se hace la entrevista, la extracción. Como decís que dura cinco minutos. El personal de acá obviamente está entrenado siempre para darle todas las comodidades al donante. Sabemos que viene de forma voluntaria, que viene a dejar su sangre, que no va a recibir nada a cambio. Y bueno, hay que darle ese trato especial. Y la verdad que es algo que prácticamente todos podemos hacer y que prácticamente también todos vamos a necesitar en algún momento. Así que es bueno que generemos conciencia. La última. O vengo directamente... Mira esto, Chicho, qué lindo. O vengo directamente acá, que estoy de lunes a viernes de 8 a 15, o me meto en darturnos.com. Contame eso. Sí, sí, la página es darturnos.com barra CRH Mendoza. Y si no, hoy en día ya pueden concurrir de forma espontánea. Lo ideal obviamente siempre es pedir un turno para que no se aglomere la gente. Pero pueden concurrir de forma espontánea de lunes a viernes de 8 a 15, como decías. Chicos, toda la información tienen. Ténelo vos también. Así cerramos, mirá. Los dos acá adentro. Impecable, Julián. Muchísimas gracias. Son cinco minutos. Cinco. Y cinco. Son tres minutos y le está salvando la vida a una persona. Le está cambiando la tristeza a una familia. Gracias.